¿Por qué? Me tengo una directora de discos que no hizo dos. ¿Por qué? Porque no se había conmigo y podíamos. ¿Esto está de gestión hoy? Sí, a mí me salió, pero creo que no me ha de tomar mis papeles, pero me ha de tomar mis papeles, pero me ha de tomar mis papeles. Carlos, pero este está de estar bien, yo no voy a decir nada, porque este está de fuera un niño. Pero este es lo que tiene que ver con ellos, no salió. Carlos, ¿usted me va a dejar a mí? Yo lo vi. ¿Qué vio? Lo vi fumando. Pero el chico no tiene nada que ver, porque usted ya no va a cambiar. No, pero usted se me dio, chico, usted me va a ir con ellos. ¿Y vos? Carlos, a mí es normal, marica, usted ya no va a cambiar. No, normal no, usted tiene que ir aquí, yo lo vi hasta aquí, hasta acá. Carlos, lo vi en la pieza fumando. Carlos, es que no tiene nada que ver, porque es su vida, yo no tengo que meter. Es su vida, claro, estoy viendo de frente, yo lo vi, hermano, lo vi. Lo vi, hermano, yo estaba en la escalera y lo vi. Pero Carlos, el chico no tiene nada que ver, porque ¿a qué? ¿A qué? A ti, porque llevo en esa estructura con el que me gusta. Acá hay un ayuntamiento que tiene una vez. Carlos lo guía, me estoy yendo de frente. Y el olor, Carlos, llegó hasta arriba, Carlos. El olor, llegó hasta arriba. Leyvi, ya me ha pillado. No tiene acero ni tan alta. Se lo estoy yendo de frente, Carlos. Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, sí tienes que lo vi, Carlos. Pero normal, Marica. Carlos, vea, mi amigo, que lo diga es que. Normal, Marica, o sea, usted, usted tenga pantalona y dice así, es un maldillo, ya, normal, Carlos, pero no le ponga ahí. No le ponga ahí a correr, Carlos. Ay, Carlos, no pone brazo con él, ¿eh? Carlos, Carlos. No le va a decirme de mí, ¿eh? No le va a decirme de mí, ¿eh? Sí, no le va a decirme de mí, ¿eh? No le va a decirme de mí.